Estamos aquí ahora haciendo una rueda de prensa en Barcelona debido a unas actitudes delictivas que hay frente al consulado de Cuba en Barcelona, el consulado general. Está sometido a una serie de presiones, de violencia, de agresiones desde hace más de nueve meses y eso tiene un motivo. Esto forma parte de una campaña más global, una campaña que las distintas derechas, desde las derechas que se consideran democráticas hasta las derechas fascistas o filofascistas, están llevando a cabo en toda Europa con el objetivo de acabar con el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Estamos hablando en el Parlamento Europeo más de Cuba que de Europa. Se está sometiendo al alto representante Borrela unas presiones tremendas para que acabe con este acuerdo. Y esto forma parte de esa campaña. En este caso concreto es la versión más agresiva, más brutal, más soez porque se está dando en una ciudad como la de Barcelona, en una Cataluña cuya Consellería de Interior, la Consellería de Interior de la Generalitat, está teniendo absoluta permisividad y pasividad ante una violación flagrante de la Convención de Viena. No es permisible que delante de un consulado, de una sede diplomática, haya una concentración por más de nueve meses. Y que al final lo que hacen los mozos es mandar un cochecito allí para evitar que hayan agresiones físicas como ya la han habido. Pero en absoluto está impidiendo que haya una concentración constante, permanente delante de un consulado. Eso es inadmisible. Y estamos aquí para anunciar que vamos a presentar una denuncia ante la propia Consellería de Interior exigiéndole que asuma sus responsabilidades, que cumpla con sus obligaciones y que haga respetar los tratados internacionales y las leyes nacionales que también obligan a respetar al cuerpo consular y al cuerpo diplomático. Desde el pasado 1 de abril hay una serie de concentraciones contra el Consulado General de Cuba en Barcelona por un grupo de personas cargadas de acoso, asedio, insultos, humillaciones, amenazas a los funcionarios consulares cubanos. Estas concentraciones nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales de la Convención de Viena del año 1963. Están cargadas de intimidación a la salida del trabajo de los funcionarios y entre los ejemplos que podemos poner hay insultos a los viandantes con violencia verbal a todo aquel que pasa y difiere de las consignas que estas personas dicen. Hay incitación a entrar al consulado con piedras y machetes entre pruebas que se han pasado a las autoridades. Hay incluso amenazas de descuartizar al consul y sobre todo se perjudica que se realicen las labores consulares. Es muy fuerte que haya lenguaje de odio y exhortación a delinquir en pleno siglo XXI en un país como es este, que es un país democrático y que esto se esté permitiendo por parte de las autoridades catalanas delante del consulado general de Cuba en Barcelona, cosa que jamás pasaría delante de otros consulados como puede ser el de Estados Unidos, Israel, Francia o Reino Unido. Todo esto se ha denunciado al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña por parte primero de Defensa en Cuba, de la FACRE al Gobierno Central y por mí misma en dos ocasiones al conseller de Interior, Joan Ignacio Elena, esperando todavía una respuesta desde mi primera denuncia el 3 de noviembre y las autoridades por ahora no han contestado. Han tomado medidas por la integridad física de los trabajadores del consulado, pero no toda la violencia es física. Y incluso yo, habiendo denunciado todo esto, he recibido el mismo trato que los trabajadores del consulado. Violencia por parte de las personas que acosan al consulado. Bueno, estas amenazas e insultos que yo misma como ciudadana española por denunciar el acoso al consulado he sufrido han sido también incluso dichas por políticos españoles que están detrás de todo esto y que son cómplices. Y es por esto que me he visto obligada a denunciar estos hechos a la policía con todas las pruebas del asedio al consulado, subidas a Internet por los protagonistas y las amenazas a mí y las denigraciones a mí también han sido trasladadas a la policía. Por lo que exijo como ciudadana española que de una vez se ponga fin a esta situación y que se cumplan las leyes internacionales recogidas en el convenio de Viera de 1963. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a los que han iniciado ya este trabajo previamente, a los movimientos sociales de solidaridad con Cuba, en concreto a los que están agrupados en Defensa en Cuba, a la Federación de Cubanos Residentes en España, FACRE, y por supuesto a Ana. Ana ha tenido una actitud muy valiente y está pagando caro el precio, está sufriendo en sus carnes una serie de amenazas, de acoso, de insultos en redes, que eso espero que finalmente los delincuentes que están llevando a cabo esto terminen pagándolo. Yo quisiera enmarcar esto o contextualizarlo dentro de una campaña europea que están llevando a cabo las distintas derechas. Desde la derecha liberal, que aquí en España podría estar representada por ciudadanos, la derecha conservadora, representada por el Partido Popular, o la derecha extrema, o extrema derecha, o neofascista, o como queramos llamarle, representada por Vox, están llevando a cabo una campaña que tiene como objetivo claro el que se rompa, el que se cancele, el que se suspenda el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Ellos quieren volver al periodo anterior, al periodo que impulsó el señor Arnaz en su momento con la infame posición común, que era un apéndice más de la política de bloqueo criminal que está llevando a cabo Estados Unidos contra el pueblo cubano desde hace más de 60 años, y toda esta campaña va encaminada a eso. Aquí en Barcelona estamos viviendo la versión quizás más agresiva, más violenta, más sin careta, en la que un grupito, un grupúsculo de personas de extrema derecha, algún cubano, pero musos no son cubanos, bueno, musos, tampoco son musos los que están ahí, pero digamos que los poquitos que hay son gente muy agresiva, con un discurso de odio, de violencia que es preocupante, que se esté tolerando, algunos de ellos son delincuentes con antecedentes penales, por agresiones, por malos tratos, o sea, no tenemos, digamos, no tenemos aquí a la crema de la sociedad catalana, sino tenemos más bien a los sectores más violentos, y que están llevando a cabo con absoluta impunidad una serie de acciones que no son legítimas. No solo no son legítimas, no son legales. ¿Y por qué han elegido Barcelona? Pues nos tenemos que han elegido Barcelona por la pasividad y permisividad con la que la Consellería de Interior de la Generalitat está tratando el asunto. Sería inadmisible, sería impensable que en cualquier otra sede consular, otra sede diplomática, Estados Unidos, Israel, Marruecos, se permitiera que en la puerta lleven ya más de nueve meses insultando, agrediendo incluso físicamente. Llegaron a pegarle a un abogado que bajaba de ese edificio confundiéndolo con el consul. El consul ha tenido que entrar escoltado a su sede, ha tenido que salir escoltado. Su hijo, su familia, van poniendo las fotos hasta de su vivienda. Eso es ilegal. Y venimos a informar de que yo, en calidad de eurodiputado, voy a presentar una denuncia ante la Consellería de Interior exigiéndole que cumpla con sus obligaciones, que asuma sus responsabilidades, que impida que siga manteniéndose esta presión violenta y agresiva contra una sede diplomática. Y si no lo hace, y hay consecuencias que es probable que las termine habiendo, tendrá que asumir esa responsabilidad. Por su pasividad. También, si no toma medidas, lo trasladaremos a la Unión Europea. Porque al final, Cataluña, el Estado español, forman parte de la Unión Europea, que también tiene una ley que tiene que hacer respetar. Y sentiríamos mucho tener que ir a la Unión Europea a que haga valer la legalidad. Pero si no se cumple de aquí, si no se protege al consulado y al personal consular de Cuba en Barcelona, tendremos que tomar esas medidas. Se ha mencionado al principio que hay algunos partidos, algunos políticos, que también sé que son cómplices de todo esto, no sé en qué partidos o qué políticos nos referimos, o en qué medida. Sí. Estas personas que asedian al consulado desde hace nueve meses, ellos cada día graban todas las concentraciones que hacen para dejar constancia, como ellos mismos dicen, de que están ahí cada día. Y en una de sus grabaciones, ellos hacen mención a una concejala del partido Ciutadans, que se llama Sonia Reina, que es como quien les asesora. Y yo incluso puse en mis redes sociales que esta persona les estaba asesorando y demás. Y ella públicamente en redes sociales se ensañó conmigo, me cosificó como mujer, siendo ella una mujer que ejerce un cargo público. Incluso el grupo parlamentario de Ciudadanos aquí en el Parlamento de Cataluña ha invitado a estas personas a visitar el Parlamento, blanqueando, me atrevería a decir a título personal, comportamientos fascistas, porque lo que se hace delante del consulado general de Cuba en Barcelona son comportamientos misivas fascistas, cánticos fascistas, y es muy grave, desde mi punto de vista, que se blanquee el fascismo en el año 2021-2022.